Muy buenos días, amigos y amigas del mundo. Bienvenido nuevamente a nuestro show de Hemp Engineering. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros el ingeniero Felipe Varas. Él es el cofundador de Canopy Growth en Laptam. Él también es el cofundador de Diamond Hemp en Chile y él es también el presidente de la Asociación de Cannabis Industrial de Cannabis en Chile y es también embajador de LAIHA en América Latina. Este es el ingeniero Ramón Granados y estamos transmitiendo desde Perth, Australia. Bienvenido Felipe Varas. Muchas gracias Ramón. Un gusto estar aquí compartiendo contigo y con todos los que vayan a ver este programa. El placer es mío y después de esta conversación que hemos tenido fuera de las cámaras, este debo felicitarte chicos porque encuentro en ti una gran pasión y una gran energía para que esto salga adelante y tú encuentras muy poca gente que está comprometida de corazón y de alma para que esto salga adelante. Te felicito, brother. Te felicito seriamente. Muchas gracias, muchas gracias. Lo mismo ahí, lo que están haciendo, lo que estás haciendo tú allá también nos ayuda a todos y como hablábamos aquí, para desarrollar esta industria es clave la colaboración para que pase. Después nos preocupamos de ver cómo se compite, pero tiene que pasar primero. Así es, así es. Esta industria va a florecer con, como dice un buen amigo, buen amigo mío de Sudáfrica, que él se llama Ahmed Mohamed. Él dice que esto es un negocio de más collaboration, de colaboración en masa. Los que vienen a este mundo creyendo que van a venir con las mismas prácticas capitalistas de, de poder tener una monopolisación del, de la cadena, eh, están equivocados. Aquí se necesitan a todos y necesitamos de todos. Felipe, cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo del cañamo? A ver, eh, yo estuve anteriormente a la industria, yo estuve 12 años relacionado en exportación de fruta. Chile es un país conocido por ser un gran productor de vegetales en general y también su fruta de primera calidad, cereza, uva, de todas maneras has comido algo de, de lo que, de lo que se, lo que sale de acá. Eh, y el 2015 vi una oportunidad, eh, yo estaba terminando mi ciclo en la otra empresa y vi una oportunidad, eh, dado que se hizo una pequeña reglamentación en Chile con respecto al cannabis medicinal. Eh, vi lo que estaba pasando y vimos oportunidades con respecto a empresas de otros países que estaban empezando a desarrollarse y así fue como, eh, nos contactamos con la gente de Canopy Growth. En ese minuto Canopy era una empresa chiquitita de las que estaba partiendo, no, 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 no valía lo que, lo que llegó a valer, digamos. Y armamos un proyecto inicial acá en Chile en el área de medicinal, diciendo que nosotros los productos que lográramos registrar como medicinales acá en Chile los íbamos a poder registrar en el resto de Latinoamérica, dado la regulación que hay y dado las características que tiene, eh, eh, el ISP, que es como el centro regulador, eh, médico acá en Chile, como está posicionado en la región. Entonces, iniciamos por ese lado, después entraron los otros países a, 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 a Canopy, se armó Canopy Latinoamérica y ahí estuvimos trabajando con los distintos países, abriendo oficinas desde México hasta Argentina, eh, justamente entendiendo qué espacio había en cada regulación. Colombia estaba sacando su regulación en 2016, eh, algo estaba sonando Argentina, eh, y, 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 y como que se está, México venía hablando hace mucho rato que se venía, eh, el medicinal después con el recreacional. Entonces, como que hubo este, este boom, Canopy creció ahí en la región y, 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 y nos, me tocó, como te digo, estar desde el 2016 hasta el 2020 full desarrollando con ello, eh, y conociendo cómo se iba moviendo la industria tanto acá en la región como en los otros países del mundo. Y como yo venía del Águero, ¿no? Siempre me, me, me gustó esa área, eh, eh, en, en todo este proceso conocí sobre el cáñamo industrial, lo primero que estaban empezando a hacer en Canadá en ese minuto de alimento y ahí vi que Chile tenía esta historia de cultivo de cáñamo ya de, 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 desde la época de los españoles, digamos, que desapareció con, con la prohibición y con el plástico en todo, igual que en todos lados, digamos. Entonces, como que se juntó todo, se daban las condiciones, eh, y, y con mis socios presentamos un proyecto justamente para, eh, que nos dieran una licencia para cultivar cáñamo industrial y ahí enseñarle un poco a los reguladores de, de esta diferencia entre lo que eran los cannabinoides y lo que era el cáñamo industrial que era enfocado a la fibra y los, y los granos. Para ellos todo era marihuana. Entonces, oye, a ver, déjame explicarte. Tal como te comenté, el primer año nos obligaron a poner un, una, un doble cerco reja a tres metros de altura con guardia, con cámaras de seguridad. Olvídate todo el, el show que teníamos que tener para tener estos palos flacos llenos de semillas entre medio que yo le decía al guardia, oye, si viene alguien a robárselo, por favor, que se lo lleve todo, digamos. Eh, pero así todo, eh, ha sido muy bueno porque nosotros desde un principio quisimos estar súper ajustados con lo que la regulación permite. Entonces fuimos capaces de decirle al SAC, ya, ok, vamos a hacer toda esta inversión, vamos a demostrarle a ustedes que, que esto es cáñamo industrial y que la industria que traemos va en esa dirección y esperamos que ustedes también vayan trabajando con nosotros. Y así fue como después de un año, luego que le, le mostramos que estas eran las variedades que habíamos importado, eran variedades de cáñamo, le hicimos exámenes de CBD en dos, o sea, de THC en dos etapas, mostramos que eran para producción de semillas, logramos nuestra nueva licencia que es a diez años plazo, ya sin todos los requerimientos de seguridad, nosotros tenemos un campo de cien hectáreas y ese está licenciado sin tener que tener reja ni todo lo que hablamos anteriormente, para poder cultivar el cáñamo a gran escala para producir semillas. Entonces, eso para nosotros fue un gran paso porque los reguladores nos van entendiendo y van con nosotros dándonos ok, ok, y independiente de que no haya la regulación, nosotros vimos que con este empuje que hicimos y haciendo las cosas bien, cumpliendo lo que estábamos diciendo, haciendo las inversiones que habían que hacer para demostrarles que el tema era serio, hemos podido ir logrando las nuevas autorizaciones, que eso nos tiene muy contentos, porque nos tiene muy posicionados acá en Chile con el tema del cáñamo industrial, ahora tenemos una nueva licencia que nos permite importar 40 variedades distintas de cáñamo, prácticamente todas las que existen en el mundo, para poder iniciar todo lo que es el trabajo a nivel de variedades, así que nada, estamos muy entusiasmados, hemos ido avanzando, creemos mucho en lo que se viene, nuestro proyecto principal es la producción de semillas para ingredientes funcionales, proteínas de cáñamo, aceite, hemos tenido una muy buena recepción acá en Chile con las empresas formuladoras de alimentos, ya el tema del cáñamo, cuando tú vas a Estados Unidos, a Canadá, ya se habla, entonces la gente que le ha tocado salir ha encontrado el tema del cáñamo, que interesante, y cuando le mostramos que lo estamos haciendo en Chile, no lo pueden creer, así que ha sido súper interesante la respuesta que han tenido, así que estamos bien conformes de cómo podemos ir avanzando. Bueno, aquí en Australia, tú vas a cualquier supermercado y tú encuentras que venden semillas para... Sí. Y yo como por un año estuve vendiendo leche de cáñamo. Ese es uno de nuestros productos a desarrollar, o sea, o sea, entendemos que ese es uno de los segmentos súper interesantes. Sí. Hay que ir a competirle a la almendra, por ejemplo, y vemos que tenemos... Y vemos que tenemos mucho cómo competirle. Y disculpa, Felipe, de hecho, tú vas aquí ya mucho a lugares donde venden café y... y... y la leche es de cáñamo. Mira, sí. La gracia es que nosotros vamos a Estados Unidos o vamos a Canadá y es como ir al futuro. Y ellos están cuatro o cinco años adelante que nosotros entonces vamos, aprendemos todo lo que están haciendo, sabemos los errores que cometieron y dónde perdieron plata y dónde no hacer... Y decimos, oye, no, esto es lo que hay que hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos en una posición súper estratégica. Digo, nosotros Latinoamérica en general, aunque falte regulación y todo, es muy interesante en el área en el que estamos ahora dado que los que nos llevan más tiempo nos llevan recién cuatro años. Entonces, han cometido más errores de los desarrollos que han hecho. Entonces, uno está muy bien para no cometer los mismos errores, pero también está en un muy bien buen pie para hacer un desarrollo interesante y ser innovador, porque tampoco están tan adelantados. Entonces, es súper bueno este momento en el que estamos y que estamos un poquito más atrás viendo lo que lo que lo que lo que están haciendo más en Estados Unidos y Canadá. Bueno, y ahora Europa también se está se está abriendo harto para ese tema. Entonces, en curso buena y estratégico un poco la la posición en la que estamos que nos permite ir mucho más de de seguro, digamos. En ese sentido, no, claro. Ahorita también el cañamo tiene muchas ramificaciones y una de las cuales que nosotros en Hemp Engineering nos dedicamos en diseñar y construir casas de cañamo. La idea es de poderla construir completamente de cañamo, incluyendo las incluyendo las incluyendo las estructuras y hace poquito los Estados Unidos acaba de aceptar el poder construir con Hemp Creek bajo estándares de ingeniería, lo cual va a traer como consecuencia una un cambio en la legislación para que podemos para que esto se pueda masificar. Y el año pasado, Francia anunció al mundo que la mitad de todas las infraestructuras gubernamentales que se van a hacer a partir del año pasado, toda la mitad de ellas van a ser hechas de cañamo. O sea que esto va esto va mucho más allá de 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 sectores específicos y definitivamente hay mucho mucho tela que cortar. Felipe, cuéntanos cuáles son tus expectativas de esta cumbre latinoamericana que vamos a hacer el 20 de abril, que por cierto es el día de la marihuana mundial. Bueno, un poco lo mismo que ya estamos haciendo, o sea el networking, el compartir experiencias principalmente en escuchar, aprender lo más que se pueda de lo que está pasando en los distintos países, compartir un poco con lo que estamos haciendo nosotros. Aquí la gracia es que estamos, es tan nueva y es tan grande lo que se tiene que desarrollar, que nadie se va a arrancar con la pelota. Oye, esto es mío, me quedo con el secreto, no, acá todo lo contrario. Nosotros venimos llegando a Estados Unidos y en la feria Notco conocimos a Kevin Elliot de Ingem, que es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, es la planta de fibra más grande que está funcionando, digamos. Tiene otra planta de grano impresionante y él nos dijo, señores, han venido tan lejos desde Chile hasta acá a saber, por favor, vayan a mi campo y yo les muestro todo lo que tengo, les enseño todo lo que sé, porque esta cuestión se tiene que desarrollar. Nos fuimos a Montana, al campo de ellos, alojamos allá, nos fuimos a ver las plantas, olvídate la infraestructura, los tamaños y él contándonos todo, 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 todo. Nos dio toda, cada pregunta que le hicimos, nos dijo todo. De hecho, mi socio se va ahora en un par de semanas más, de nuevo, tres semanas, porque ellos van a empezar con la siembra en distintos lados, entonces nos dijeron, vénganse para acá, aprendan y después vayan a aplicar. Entonces, es súper importante el tema de la colaboración, el conversar, oye, qué se puede hacer, qué es lo que sí, qué es lo que no, y en ese sentido, feliz de participar, feliz de contar nuestra experiencia y de seguir haciendo networking, que es muy importante. Y en este orden de ideas y esta pasión con que tú conversas, mi hermano, ¿qué mensaje le enviarías tú a la gente que toma decisiones en tu país, o en América Latina en general? A ver, un poco el discurso que venimos dando nosotros desde hace tiempo con ellos mismos los reguladores. Aquí hay una historia, hay una planta que estuvo prohibida durante mucho tiempo, como ya te dije, Chile tuvo historia con esas plantas y que generaba empleos, que había industrias, esto está pasando nuevamente a nivel mundial, o sea, se redescubrió, se reguló, están dando la planta de nuevo en, oye, por favor, explótala de buena forma, digamos, y sácale el potencial que pueda. Entonces, regulemos, regulemos bien, entendemos que hay que tener cuidado con el THC, entendemos que el tema de la droga es un tema súper complicado y delicado y que no es tan fácil llegar y hacer como algo transversal, que hay distintas tintes en esa conversación y hay que tener súper alto cuidado, o sea, nosotros entendemos que todos tenemos un corazón que corre más rápido que la cabeza y uno tiene que aguantarse y entender, oye, estés conversando con gente que no conoce, tenés que explicarle de buena forma, no podés ir a decir y tenés que enseñar que esto no es marihuana, y tenés que entender que ellos van a pensar que es así. Entonces, hay un camino, nosotros felices de conversarlo, como te digo, nosotros por nuestro lado estamos muy contentos por cómo hemos ido avanzando sin necesidad y que los diputados nos hagan una legislación, nosotros con lo que hay y cumpliendo un poco con lo que estamos diciendo, hemos podido avanzar y estamos muy avanzados a nivel mundial en el sentido de poder estar sembrando a campo abierto 25 hectáreas, esos son un poco los países que lo están haciendo, entonces, en ese sentido estamos súper contentos de ese trabajo, pero claramente si queremos que esto pase, necesitamos una regulación, porque la regulación hace que haya más actores que entren, que haya más inversiones, estos son, cuando tú hablas de construcción, son miles de hectáreas, entonces nosotros justamente partimos con el tema de la proteína, porque la proteína ya tiene un mercado, ya tiene infraestructura, ya hay mucho que hacer ahí, pero todos los que están en grande, o sea, la misma gente de Estados Unidos, parten con el grano, pero siguen con la fibra al tiro en volumen grande, porque ven que la necesidad de fibra vegetal, tanto para la construcción, como lo que es moda, que son dos industrias que están contaminando muy fuerte en general, y que saben que están en el foco y que tienen que cambiar su dirección, y aparece el cáñamo que les están ofreciendo, y acuérdate que la mayoría de las ropas las hacían de cáñamo hace no sé cuántos mil años, entonces es como un reencuentro, muy interesante. Es muy interesante lo que dicen, y sobre todo para complementar lo que dices, tu mensaje para los políticos, la gente que toma decisiones, de que esto es una carrera tecnológica, que está básicamente dirigida por la ciencia, donde no podemos seguir perdiendo tiempo, porque ellos de alguna u otra manera no se sientan que estén educados, pero es también importante para ellos, ya que son ellos los portavoces de la imposición dictatorial de los americanos en repercutir esta prohibición que no tiene sentido, y los mismos americanos en este momento están cambiando todas sus leyes para que el cáñamo vuelva a ser el eje central de la economía. Países como la China, que no se sumaron a la prohibición, ellos siembran 130 mil hectáreas por año, y el mayor comprador de todo lo que ellos producen son contradictoriamente los mismos americanos. Entonces, como también te dije hace poco, que los franceses han cambiado también sus leyes, que la mitad de las inversiones gubernamentales para infraestructura van a ser de cáñamo también. Entonces, todo depende cómo nos enfoquemos, todo depende cómo los políticos entiendan o no, pero esto está ocurriendo, y está ocurriendo aceleradamente y a pasos agigantados. Y los países que se queden tratando de entender se van a quedar varados, porque esa es la verdad, y eso es lo que está viniendo. Felipe, qué gran placer haber conversado contigo en estos minutos que nos estamos conociendo y buscando sinergias para lo mejor de nuestras tierras. Yo, me es un placer tenerte como orador en esta cumbre, la segunda que estamos haciendo para América Latina. La primera fue en Uruguay hace dos años, de los cuales vamos a tener dos o tres oradores que se están repitiendo, incluyendo un argentino, otra chilena y una persona de México. Espero que esto sea al alcance y a la altura de todos, y muchas gracias, brother, por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias a ti, feliz de participar. Gracias por la invitación a la cumbre. Creo que es clave seguir haciendo este tipo de eventos que nos ayuden a informar. Así es, brother. Feliz de participar. Gracias, brother. Gracias. Gracias.